El cuento se titula El búho fantasma y los ratones, por el autor Sigrid y la editorial Fondo de Cultura Económica. Hace mucho tiempo llegó a un país lejano un pequeño circo ambulante, y en este circo, entre los animales, había un búho blanco. El circo cruzó por altos montes y profundos valles, y recorrió bosques, praderas y campos. En cada ciudad grande levantaba su carpa y pregonaba su espectáculo, y en todas partes las entradas se agotaban rápidamente, porque a la mayoría de la gente le gustaba el aire con olor a circo y el sabor del polvo de la pista. Se reían de los payasos hasta sentir dolor de estómago. Admiraban a los artistas a caballo y a los acróbatas, y se complacían escuchando la sonora marcha del circo. Pero lo que más gustaba a las personas era visitar a los animales. Alimentaban a los elefantes, se asustaban con el tigre, montaban al camello, hacían gestos a los changos, conversaban con el loro, acariciaban al pequeño pony y admiraban al búho blanco, porque un búho blanco es una verdadera rareza. El búho vivía acurrucado en una jaula demasiado angosta para él, por eso no sabía lo que era extender las alas y volar sobre el campo en medio de la claridad lunar, mientras todos duermen. Tampoco sabía que había otros búhos como él, y como todos los días le llevaban su alimento, han de saber que nunca había cazado un ratón. El director del circo era un hombre ambicioso, que rara vez estaba satisfecho con sus ingresos. Un día, alguien tocó a la puerta de su vagón. —¡Véndeme el búho! —dijo ese alguien. —¿Por qué? —preguntó el director del circo. —Soy jardinero y trabajo para un señor muy rico. Desde hace algún tiempo, en el castillo de mi señor, espantan horriblemente —le explicó el extraño. Saltan y brincan, ruen, murmuran y bailan toda la noche en el desván, de tal modo que nadie puede dormir y los empleados terminan por huir. —Pero nadie, aparte de mí, sabe qué tipo de fantasma es el que provoca tanto miedo en los demás. Además, nuestro señor prometió una buena recompensa a quien lo libere del ruido nocturno. —¡Ah! Y para eso necesitas al búho —dijo el director. —Así es —dijo el jardinero. Y después de hablar de dinero, llegaron a un acuerdo. El jardinero puso al búho blanco en su carreta y se marchó. Cruzó por altos montes y profundos valles y recorrió bosques, praderas y campos. Un par de días más tarde, tal vez un poco más, al fin llegó al castillo. —Ahora sí se van a acabar los ratones, que espantan. —¡Ya verán! —pensó el jardinero. Se frotó las manos en secreto y se alegró por la recompensa, pues sólo él sabía que los dichosos fantasmas eran sólo ratoncitos. Así que encerró al búho en el desván del castillo. Al igual que cada noche, los ratones salieron de todas las esquinas y de todos los rincones y empezaron a saltar, a murmurar y a bailar por todas partes. En eso estaban cuando de repente descubrieron al búho blanco. Lo creyeron un fantasma y desaparecieron a toda prisa en sus ratoneras. Y ya no se volvieron a ver saltos, ni brincos, ni rueduras, ni murmullos, ni bailes por todas partes. Entonces, se hizo un silencio sepulcral en todo el castillo. Pronto, el búho empezó a sentirse muy, muy solo y también le dio hambre, porque nadie se había preocupado por traerle algo de comer. Cuando ya no soportó más, aspiró profundamente y gritó tan fuerte como pudo. Suenó tan tétrico a través de la chimenea, tan espantosamente horrible y tan de poner los pelos de punta, que el dueño del castillo y su esposa se cayeron de la cama de puro miedo. ¡Un espíritu! ¡Un espanto! ¡Un monstruo! Chillaron con las caras tan blancas como la cal. Solo un ratoncito joven y curioso comprendió que alguien tenía hambre y se sentía solo. Con mucho cuidado se asomó por su agujero. Cuando vio al búho blanco acurrucado en el desván, hizo acopio de todo su valor y le preguntó. ¿Eres un fantasma? ¡Qué va! dijo el búho, y así empezaron a conversar largamente. El búho le contó del circo y de su jaula que era demasiado angosta para él. Y el ratón le habló del cielo inmenso que ni todos los búhos del mundo con las alas extendidas lograrían abarcarlo. A la mañana siguiente el dueño del castillo, todavía pálido de miedo, mandó llamar al jardinero. ¡Tú me ayudaste una vez! le dijo. ¡Ayúdame también en esta ocasión! ¡Te aseguro que no te arrepentirás! Y sacó tres monedas de oro. Los brincos y los saltos, las rueduras y los murmullos por todas partes no son nada comparados con el grito del horrible fantasma que nos asustó anoche. ¡Nada más fácil! contestó el jardinero, frotándose las manos. ¡Lo tendré arreglado en un abril y cerrar de ojos! Subió sigilosamente al desván y abrió una ventana que había en el techo. Cuando oscureció y solo la luz de la lona alumbraba el desván, los nuevos amigos platicaban sobre la libertad y de cuán bello sería poder volar. Y el búho blanco decía que él tenía alas con las que seguramente podría intentarlo. De pronto descubrieron el hueco abierto en el techo. Y el ratoncito gritó, ¡Valor! Y el búho blanco saltó, extendió sus alas y salió volando. El ratoncito iba montado en su espinazo y volaba con él. A partir de entonces los ratones volvieron a saltar, a roer y a murmurar como antes en el desván del castillo. El dueño del castillo le dijo a su esposa, ¡Muy acogedor después de todo! El silencio sepulcral es muy aburrido, ¿no te parece? ¡Tienes razón! respondió la dueña del castillo. Ya hasta me había acostumbrado tanto al ruido. Si tú en algún lugar ves volar a un búho blanco, seguro que es el búho de aquel castillo. Porque bien se sabe que los búhos viven muchos, muchos años. Y color en colorado, este cuento se ha acabado.